Familia, aquí es en Caps, estamos de vuelta con el bueno de Huguito Sánchez, Ugol, aquí en el Everton de Duncan Fergus Os vamos a darle caña, pero el día de hoy, sí, por fin, Caps, hijos, pavila, apúntele bien Apúntele bien Por fin he hecho lo de la mierda esta que había que hacer, de lo de las botas Y hoy miraremos botas con Huguito, ¿vale? Que hay que hacer tiradas Pero antes también deciros que he hecho un pequeño, lo de la modificación que os dije que iba a hacer, ¿vale? En función un poquito de, pues, la gente que haya en nuestro puesto Lo dicho, tenéis ahí para leerlo, pero lo mismo que expliqué en el anterior episodio No voy a meter ahí tanto texto, el que quiera que lo vea, en YouTube, bajo la descripción Vale, pues lo dicho, lo mismo que expliqué el otro día, no voy a entrar ahí en el trapo Esto es lo de los renacidos, que también lo expliqué, ¿vale? Que esto lo voy a desmarcar ya, porque ya está más que visto Y luego vendría lo del tema de las tiradas, que han pasado de ver de 72 botas a 104 botas de Jesús En el día de hoy hay que hacer tiradas, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo va la movida, reglas de marca de botas Si hemos acabado el año con la confianza del entrenador como reserva No, acabamos, eh, confianza titular, ¿vale? Acabamos, tenemos tres tiradas, ¿de acuerdo? Una vez conocidas las tres opciones, podremos elegir entre cualquiera de ellas, incluida el modelo que teníamos antes En caso de que salga el mismo número de modelos de las botas, perderemos esa tirada, ¿de acuerdo? Fácil, sencillo y para toda la familia Son del 1 al 104 las tiradas, así que vamos a darle caña, ¿vale? Número de Dios de largo, del 1 al 104 y sale el número 90 Como las total de Runny, ¿te imaginas que son las total? Sería increíble, ¿no? Vale, vamos a ir revisando botas Vamos a ir pocket a pocket, que luego, luego problemas, ¿no? Equipaciones, tenemos las negras, con esta empezamos la serie y tocarían las 90 En realidad me lo voy a apuntar, ¿vale? Mejor que si no es mucho texto ir tan despacio, ¿no? Venga, tengo ahí apuntado ya el número 90 Vamos a por otro, número largo del 104 y sale el 82 Bueno, está cerquita esa 90, venga, me la apunto por aquí 82 Y vamos con la última tirada, número largo, del 1 al 104 y sale el número 98 Bueno, están relativamente cercas todas ellas, ¿no? Vale, una vez hecho eso, las negras también podríamos quedárnosla, pero es tontería Las negras no las vamos a quedar, que son feísimas Por muy feas que sean esas que han salido, que creo que van a ser bastante feas Alguna pillaremos, digo yo, ¿no? Entonces la movida está en que la primera fila es del 1 al 35, la segunda del 36 al 70 Y la última empieza por el 71, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a irnos a la última, digamos Y vamos mirando por ahí a ver qué tal Empezaríamos por la del 82, ¿no? Pues venga, 71, 72, bueno, creo que llego más rápido por este lado, ¿no? Son 104, así que vamos a ir para atrás, mejor Vale, a ver, 104, 3, 2, 1, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 Espérate, espérate, 95, 96, 97, 98 Serían estas verde-neón feísimas una de las opciones, ¿vale? Verde-neón orterísimas, ¿eh? La verdad, muy feas, ¿eh? Eh, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 Blancas a secas, que feas, ¿eh? 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 Esta de aquí, negro-verde ¿Qué dices? Pero qué estafa, ¿no? ¡Qué estafa de botas! Hombre, a ver, yo creo que para estas tres mierdas que han salido Les dejaba las blancas a secas, ¿no? Por lo menos destacan más, ¿no? Es que estas verdes son para matarlas Por lo menos las blancas, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo creo que Después de la mierda que ha salido Después de la auténtica borralla gorda que ha salido Creo que nos quedamos las blancas, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Qué equipo me recomiendas para hacer? Yo nunca recomiendo equipos, Fris Yo digo siempre que pilléis el que os mole a vosotros por algún motivo, tío ¿Cuáles molan más, tío? Bueno, voy a hacer una cosa No, no, no hay más tirada Voy a hacer una encuesta y votáis, ¿vale? Encuesta nueva Y voy a poner aquí qué botas pillamos Creada la encuesta, cinco minutos tenéis Ya podéis ir participando, ¿vale? Después del siguiente partido Pues miramos a ver qué habéis decidido Así que de momento me dejo las negras Y no cambiamos nada Partido contra el Watford, chavales Ojo ese Watford, no décimo, tercero, otros décimos Hay que ganar para seguir subiendo En un momento de la temporada Que estamos viendo muy bien, ¿eh? Somos titulares como delantero por la derecha Poco más que decir Ahí está la plantilla del Watford Pues sin más, todo ok Vamos a por el Watford a Vicarage Road Pero sí, abrimos todos los días menos los fines de semana Sábados y domingos no abrimos Vale, Hugo Vale, Richardlison por tu madre y por la mía Pégala, amigo ¡No! ¡Richarlison por la mía! Ahí está, ¿eh? Increíble Era asistencia de Hugo, creo, ¿no? Ah, de locos Ya sabéis que estamos esperando a que salgan ofertas de Españita, ¿no? De momento a tope en el Everton Me animo Ay, nada, nada Arriba, arriba, arriba Creo que estuvo en Austria o algo así, me parece Y sobre todo en España, ¿no? Donde hizo más carrera, por supuesto, ¿no? Bien ahí, dale, Hugo, de nuevo Ay, pero el que time finishing de mierdas ese, Hugo, por favor Vaya verde de mentira, macho Cómo las botas que te van a poner Vale, Hugo, la tienes Pégala, pero pégala Vale, Richardlison Dale, Hugo Ay, pero este hombre, ¿cómo la pega? Sale el rayo ya Ahí lo hacemos grande, ¿eh? Vale, Hugo Qué buena Me animo Nah, no tiro más, ¿eh? No tiro más El tema está en que eso Si salga una oferta española Habría que aceptarla sí o sí ¿Vale? Porque, como digo Él quiere irse al fútbol español, ¿vale? Por todo lo alto Pero luego estaría el tema De que el equipo quisiera venderle, ¿no? Bien ahí, Richard parando Vale, de frutos Al principio sí que es cierto Que me costó Adaptarme a esta cámara Y aceptarla como tal Pero ya una vez que me... ¿Qué haces de frutos de verdad? Parece Hugo tirando, tío Con los pases de mierda esos Pero luego ya la disfruto un montón Me mola un huevo, tío Además que le da un toque especial Al modo jugador Y no parece Estoy jugando al modo manager, ¿no? Ay, qué tirito Bueno, mal que sale fuera Verde en neón, de verdad Sois horribles, tío No os vuelvo a dejar decidir en la vida Nada, ¿eh? Vamos Ay, menudos gustos tenéis, ¿eh? Vamos Mírame En corto Pégala ¡Toma! Asistencia Y un 10, ¿eh? Venga ya, hombre Calladito el Watford ¿Vale? Buenísima, Alan Me meto por aquí Eso es, eso es Vale, veo el pase No hay fuera de juego, creo, ¿no? Pónmela de vuelta Que la reviento La reviento, papá Estoy fatal, ¿eh? Negadísimo con el tiro, ¿eh? ¿Qué haces, Richard Lisson? Vale, ni tan mal Por arriba Por arriba ¿Vale? ¡Qué mano, tío! No hay manera En este partido Es imposible meterlo con Hugo, ¿eh? ¡Vamos! Gran partido Doblete de Richard Lisson Igual también tiene un 10, ¿eh? No sé yo cómo Cómo habrá sido la nota de Richard Lisson Vamos a verlo, de hecho Al gol le han bajado Un 9,7 por la cara, ¿eh? ¡Qué mentira! Si no, no, no Temos que nos tirar Literal toda la segunda parte Con un 10, ¿eh? ¡Qué mentira! Bueno, pues el MVP para Richard Lisson De verdad, ¿eh? ¡Qué estafa de juego, eh! Es increíble Es lo que he visto esto De verdad Estoy muy cabreado Bueno, un par de entrenitos Más el que teníamos por ahí pendiente Tres Bueno, vale, venga Sí, te lo compro Me sirve Le metemos ahí esos tres entrenos ya Para mantenerle ahí arriba on fire Y para seguir haciendo que crezca, ¿no? Y progrese a tope Ya sabéis, siempre le damos los entrenos Que dan menos experiencia Para que la progresión sea más real Más despacito Con mejor letra ahí Poquito a poco Y ya el último pues tiene que ser de 200 Porque no hay tres de 150, ¿no? Así que venga Simulamos Se queda ahí on fire a tope Y estamos cerquita del nivel siguiente Oferta por ti Y esta es la Olympique de Lyon Que la gente me lo chivateo Que ya salió antes Cuando entramos al menú de plantilla Rechazo, ¿vale? Chicos, de momento Quiero seguir haciendo carrera en el Everton Me parece muy feo llegar Y no aguantar ni un año, chicos Que menos que un año, ¿no? A menos que venga un equipo español ¡Ojo el Piamonte Calcho de Jesús! Nada, nada Rechazo No me quiero ir No me quiero ir Aun siendo el Piamonte Calcho, ¿eh? Hemos llegado al Everton, tío Me parecería muy feo irnos Y dejarles ahí a medio camino Pero si viene un equipo español Ya sabéis que habrá que acertarlo por huevos El que sea, ¿eh? Otra cosa es que el equipo nos quiera vender Esto ya será otro tema, ¿no? Bueno, pateo contra el Leicester Vamos a darle caña en Woodison Park Sin más A por ello En Didi Tiene cositas el Leicester, ¿eh? Este Leicester, cuidado, ¿eh? Venga, presión, hombre Cuidado Uf Venga, Richard Rison Buenísima ¿Qué cojones haces de frutos? ¿Para dónde te vas a meter, amigo? De verdad, este hombre, ¿eh? Vale, buena Vale La pego ¡Uy, bueno! Hay que activar las manos, ¿eh? 0-0, tío Contra el Leicester Deberíamos haber ganado, macho Hemos tenido opciones Pero partido muy espeso La verdad que defendía era increíble A ver, Joe Gómez atrás Que eres en Didi Pues tú me dirás, ¿no? Tú me dirás, ¿no? No he visto quién es el MVP Vamos a echarle por ahí un ojillo A ver quién es el mejor del partido 7 y medio Patterson Un objetivo, bueno Un puntito Un entreno, por lo menos, ¿no? Un entreno que le daremos ahora cuando podamos Me lo dejo por ahí en la mente Que nos queda un entreno por darle Y partido contra el Barley Que van decimos extos Pues venga Vamos a darle caña a este partido Ahí veis un poquito la plantilla Venimos un poquito cansados Esta vez hacemos dupla ahí con Mitrovic Y sin más Vamos a por ello A ver qué tal Mitrovic arriba Vale, buena Ahí de frutos Lástima El rebotito ¡Uy, de frutos! La tenía, ¿eh? Venga, Grey, llegas, ¿eh? Sin problema, amigo Vale ¡Ojo! ¡Uf! ¡Madre de Dios! Vale, en Kunku Mírame, Alan Qué buena, tío Buen pase por dentro Por dentro La pego ¡Uf! Como tapa abajo ese hombre, tío Dios Estamos jugando muy, muy bien, ¿eh? Siendo dominadores Pero no hay cojones, ¿eh? Ahí casi Vale, la ganas ¿Qué tienes aquí, amigo? Han pasado de mí Como de la mierda Y claro, se pierde No puede ser, ¿eh? Hay que jugar para Hugo, tío Vamos Bien de frutos Venga, va Por dentro, Grey Eso es, Mitrovic ¡Vamos ahí! ¡No! ¡No puede ser, tío! Venga, presión, chicos Que se la robáis fácil Y ahora vamos ahí Un contragolpe Bien, bien, Hooper Eso es Pon la banda Mírame de primera De frutos, hombre Vale, Mitrovic Te la pongo ahí entre líneas ¡Ojo! ¡Qué paradón, tío! Llegaba Grey En realidad, ¿eh? Si lo hubiera dejado pasar Mitrovic Igual llegaba Grey Mejor para el remate Pero bueno, ni tan mal Mírame ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Huguito! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buen desmarque entre líneas! ¡Y cómo la revienta Huguito para hacer el 0-1! ¡Se puede! Estoy aquí ¡Ay, casi! ¿Vale? La busco ¡Uf! Venga, va Que es la última Que no metan ahora, ¿eh? Voy a ayudar a defender también, ¿eh? Porque si no, verás tú, ¿eh? ¡Uf! ¡Al palo, tío! ¡Oh, my God, eh! ¡Oh, my goodness! Final del partido Y me dudo final, ¿eh? Que casi nos lo empatan al final, ¿eh? Pero bueno Menos mal que metió Huguito Y que sacamos el partido adelante Teníamos un entreno pendiente Huguito MVP Curaría Ahí lo veis Ni tan mal Y yo creo que al menos Un objetivo cumpliremos, ¿eh? Vamos a verlo Pero yo creo que sí, ¿eh? Un objetivo Más el MVP Más el entreno pendiente Tres entrenos por tanto Que le demos ahí a Huguito Que le vamos a dar ya mismo, ¿no? Cargo por aquí entrenos Que son los justos tres Que dimos en la anterior semana Y subimos al 15 ¡Vamos! Alcance lejano de portero Y seis puntos de habilidad Que nos vienen de perlas Fabulosamente bien, ¿eh? Pues vamos a ir a ello A darle caña Le voy a meter agilidad, ¿vale? Le voy a meter agilidad a Hugo Creo que es lo ideal A meterle un poquito de agilidad por aquí Aquí le estamos metiendo fuerza Que tampoco está mal Reflejo, salto Reflejo, agresividad Esto ya no me interesa Esto tampoco me interesa Me iría a regates Y le metería agilidad, tío A tope, ¿eh? Yo creo que le viene muy bien Más regatitos por aquí Nos quedan tres puntos Equilibrio Filigrana Justo Tenemos ya cuatro de filigrana Ni tan mal Un apúntele bien ahí Apúntele bien Eso es Creo que ha sido una muy buena gestión Ahí de los puntillos Y se sube de media o no Se quedan 80 Bueno, la agilidad pues se ve que no No ha molado demasiado, ¿no? Llega oferta del Ajax Qué va, hombre Qué va Rechazamos Seguimos en el Everton Que es donde estamos felices, ¿no? De estar ahora mismo, ¿no? Y avanzaríamos que vendría por ahí El Leeds United, chicos Pero esto y mucho más Lo veremos ya En el siguiente episodio Espero que estén molando mucho La serie Like, comentarios Seguime en redes sociales Sin más dilación Fuerte Hugo, pero ya en el siguiente episodio ¡Chao!